Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque yo quisiera que fueras muy feliz aunque mi amor se muera me voy para dejar mis sueños tan queridos me voy con el pesar de no ser comprendida y otra vez volver a ser el errante probado que va en busca del amor, del amor de otra mujer se rompió el celaje azul donde brillaba la ilusión se oye la desolación vivo sin ti se rompió el celaje azul donde brillaba la ilusión se oye la desolación vivo sin ti y otra vez volver a ser el errante probado que va en busca del amor, del amor de otra mujer y otra vez volver a ser el errante probado que va en busca del amor, del amor de otra mujer y otra vez volver a ser y otra vez volver a ser el errante probado